El partido en Numancia 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 El 2012 acabó de manera sensacional Haber sido 2013 y tenemos ahora tres partidos en una semana Seguimos en esa dinámica Sí, claro, contento La rachita en el 2012 Esperamos de empezar con pie derecho Tres partidos de anticipación Esperamos que no haya llegado Si miramos los números, en teoría Vuelves a jugar, ¿no? En Soria, a pesar de perderte un partido de sanción Bueno, sí, eso es lo que estamos viendo Porque igual la decisión es del míster Yo normalmente trabajar para Para estar en la once, hacerlo mejor Hay mucha competencia atrás, ¿no, Jason? Cada vez que sale un compañero lo hace bien Y es difícil entrar en el equipo No, claro, eso es importante Y eso es satisfactorio para el míster De que el que entra lo haga mejor que el anterior Y, como lo dices, competitividad Para mejorar, como dices Y buscar siempre estar en la once Jason, ¿tuviste algún problema con alguna comunicación? ¿O te tenías que incorporarte hoy al trabajo? No, tenía permiso para llegar con el madre Gracias a Dios, puedo llegar con ella Y, bueno, entiendo aquí otra vez lo mismo ¿O sea que estás aquí a tu señora madre? Sí, claro, sí, aquí conmigo Por fin, o sea que ahora, afortunadamente La distancia en la carrera es más agradable, ¿no? Claro, ahora la distancia aquí es mucho más tranquila Un poquito de compañía y más que todo tu madre Entonces, feliz por eso Sobre todo en la hora de comer, ¿no? Es que se agradece, ¿no? Ya no toca llegar a designar que es lo importante Y a lo mejor no a las compañías Es muy diferente Jason, el año 2002 Seguimos con 14 partidos Seguimos con Las Palmas sin perder Tu, como el jugador que en los minutos Ha tenido al menos en Liga Que creo que lo ha jugado todo en la situación ¿Crees que este parón, que ha sido pequeñito Puede frenar O sea, puede afectar al momento Tanto a Las Palmas como a tu De cara a mantener esa racha De la equipa de la forma Para seguir, ¿no? No, claro que no Yo creo que hace poco de tiempo Este parón, pues Deparó un poco de tranquilidad Y yo creo que un ánimo más Para cada uno de los jugadores Que estuvo un tiempo con su familia Y vienen las pilas recargadas, ¿no? Para cada jugador Y venimos a cavar al máximo Para estar acá en la racha Jason, te quedan 6 meses de estancia en Las Palmas Termina tu sesión ¿Te gustaría quedarte más tiempo aquí? Sí, seguro Usarme de corazón me gustaría Lo que pasa es que Hay que seguir trabajando Y mirar ya después de las cosas ¿Qué circunstancias se tendrían que dar Para tú quedarte aquí en Las Palmas Después del 30 de junio? No, la verdad Aún no sé nada de eso Yo solo mirar el presente Y el futuro llegará Las estadísticas están para romperla Llevamos una década, 10 años Sin poder ganar la normal Seguimos haciendo ahora, ¿no? En su campo Esperamos que sí Tenemos dos pesos de la tierra Después de la rachita Y ir a buscar allá A Victoria Y bueno, es que era que... Y eso, lo mismo que un sastre tiene Para hacer la medida Tiene un frágil ¿Cuáles son tus secretos Para hacer esa elegancia en el fútbol? Bueno Lo que pasa es que A pesar de mi cortada Soy un jugador muy tranquilo Es una persona que maneja los tiempos Y bueno Me caracterizo por eso Y siempre lo uso dentro del campo Y pues aprovecho El poco de técnica que tengo Para, no sé Combinarlo con la tranquilidad Y pues Hacer lo que me gusta Tengo que dar a su En este tiempo aquí Las Palmas ¿En qué te has visto Que has crecido Como Como futbolista? Es una vida Porque soy real Profesionales Y yo aprendo De cada uno de ellos un poquito ¿Algo más? Listo Gracias Bueno